Francisco Ángel Villarreal, el coordinador general de campaña del candidato a presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, dio a conocer dos resoluciones emitidas por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Jalapa, Veracruz, en donde se le ordena al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación del fallo, se realice la modificación respectiva a efecto de que Eleodoro Caballero Valencia sea designado como candidato a cuarto concejal propietario en la planilla de Francisco Reyes y, por otro lado, ordenar a la Coalición Unidos por el Desarrollo y a los partidos Unidad Popular y Nueva Alianza para que en un plazo de 24 horas modifiquen las planillas de candidatos a concejales del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, a efecto de cumplir con la cuota de género establecida en el artículo 153 del Código Electoral de Oaxaca. Por lo anterior señaló que no se permitirán que se sigan engañando al electorado con una imagen transparente del candidato perdedor y de la coalición perdedora, como los llamó. Es una caída libre esa candidatura, que está totalmente haciendo agua debido a la falta de verdad, de veracidad en todos sus señalamientos y a la doble moral que siempre ha manejado, tratando siempre de desvirtuar a través de boletines lo que es la realidad. En otro punto y luego de las declaraciones de la sección 22 del CENTE, en la que para este jueves 27 se anunció el retiro de propaganda, el coordinador pidió que se explique a la sociedad cómo va a resolver no solo el retiro de propaganda, sino el daño a los comercios e inversionistas que llegan a Oaxaca, cuando este gremio aliados de Francisco Reyes señaló que no realice tales hechos. ¿Qué va a hacer él a la hora que sus aliados, a la hora que sus aliados destruyan otra vez la ciudad? A la hora que sus aliados, la propaganda de los partidos es lo de menos, pero pregúntenle ustedes a los comercios oaxaqueños, pregúntenle ustedes a los inversionistas que vienen a invertir a Oaxaca, pregúntenle ustedes a los ciudadanos de banqueta que caminan por las calles, si están conformes y que lo diga su representante, que es el candidato perdedor de esa coalición perdedora, no nosotros. Nosotros somos muy respetuosos del magisterio, pero sin duda están vinculados a una alianza que no es con nosotros. Con imágenes de Armando Guzmán, informó Celestino Chacón.